Se realizó este miércoles la segunda mesa interinstitucional anual del programa Artigas Emprendedor para evaluar la realización de distintas capacitaciones para microemprendedores artiguenses en distintos sectores. Igual que en la primera, vamos a articular entre todas las instituciones que trabajan en el departamento a ver cómo les fue en la primera parte de este año 2013 y la proyección para lo que resta del 2013. Lo que hacemos es hablar de todas las capacitaciones y en qué está trabajando cada institución para estar todos informados de qué se trata lo que cada uno está haciendo en el departamento. ¿Qué instituciones participan? Ahora están INEFOB, está el centro comercial, también está la intendencia, está República Microfinanzas, ahora están llegando los del MEC, DINAPIME y me falta alguna otra, pero son casi la mayoría de las instituciones que trabajan en el departamento. ¿Qué puntos vulnerables se dan en este tipo de encuentros que hay que corregir de alguna manera? Bueno, lo que estamos intentando corregir son el tema de las capacitaciones, de que no vengan dos instituciones con la misma capacitación para un mismo público, porque si no, en definitiva, el público va a decir, bueno, pero ya vino INEFOB y me capacitó, vino el programa Microfinanzas y me capacita en lo mismo. Entonces, una forma de maximizar los recursos y trabajar articuladamente en beneficio de los emprendedores, de la cooperativa, de todos los empresarios en general, ¿no? ¿Cómo se refiere a capacitaciones, digamos? Capacitaciones y también qué programas están trabajando acá como para, si la gente necesita algún asesoramiento en algo, que todos sepamos a quién hay que derivarlo. Es un poco de articulación. ¿Cómo se refiere a ponerle esfuerzo? Todos a quién le puede brindar esa asistencia, ¿no? ¿Se genera también? No, eso, claro, eso es la parte de República Microfinanza, que es la que presta el servicio financiero. El resto, todos dan capacitaciones, dan asesoramiento y la que brinda el financiamiento es República Microfinanza. ¿Se genera algún tipo de calendario también o cronograma de actividades? Exactamente, sí. Ahora, en la segunda parte, ahora de la reunión, se va a hablar de todo lo que se va a hacer de acá a fin de año. INEFOB también ya tiene un calendario del 2014. Entonces, ahí también todos quedamos sabiendo qué capacitación se van a brindar y en qué fecha para también con el público que cada institución trabaja, alertarlos y ponerlos en conocimiento de todo lo que se viene hasta fin de año. INEFOB INEFOB INEFOB